Peugeot quiere volver por la senda del éxito y sobre todo hacerlo en la categoría más reñida pero los franceses no llegan con las manos vacías y por el contrario lo hacen con el nuevo 308 con este modelo los franceses continúan lo que han llamado una ofensiva de calidad entre las novedades más destacadas está que permanece el número 8 en el modelo de esta forma no tenemos un 309 que reemplazaría la actual 308 sino que tenemos un 308 modelo 2014 con este modelo la marca de león se orienta sobre todo a las familias jóvenes y niños para quienes un auto dinámico con espíritu deportivo y una buena relación precio potencia son importantes mientras los diseñadores se retractaban constantemente con lo poco francés que estaba haciendo la reinvención del 308 los ingenieros en especial los del departamento de control de calidad avanzaban a buen ritmo debido a que con la nueva plataforma el peso se ha reducido hasta en 140 kilos el nuevo 308 es mucho más ahorrador y además mucho más deportivo el 308 de nueva generación llama la atención desde la primera mirada el techo más bajo lo hace ver más deportivo y la parrilla frontal es más pequeña al igual que los faros delanteros la carrocería y por ende sus formas son más claras y tienen personalidad propia gracias a esta claridad en las líneas luce más fuerte la posición de los asientos es ideal para que el conductor pueda acostumbrarse al pequeño tamaño del volante de esta forma tomar las curvas sí que es divertido el interior tampoco es que pase desapercibido en todos los indicadores las agujas se mueven con dirección al centro del panel los instrumentos están ahora en una posición más alta y son claramente visibles por encima del volante basta con plegar el asiento trasero para que la capacidad del maletero aumente desde los 420 litros hasta los 1300 el nuevo 308 pesa apenas 1280 kilos y pertenece al segmento de los peso ligero entre los autos de la gama compacta en su versión diésel el nuevo 308 consume apenas 3,6 litros cada 100 kilómetros a partir del 2014 habrá una versión con un moderno motor de tres cilindros y con hasta 130 caballos de fuerza con un consumo incluso menor si hablamos de potencia tanto el gasolinero de 156 caballos como el diésel con 115 ofrecen y dejan unas excelentes sensaciones en los conductores sobre todo porque necesitan apenas 6 segundos para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora y Gracias por ver el video. 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 Gracias.